Bueno, buenas noches, queridos compatriotas de América Latina y el Caribe, ministros, ministras de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, bueno, queridos compatriotas de las distintas misiones y grandes misiones, hermoso legado de nuestro padre Hugo Chávez, queridas delegaciones de la troika ampliada que están aquí, de Cuba, Chile, Costa Rica, que forman parte, Cuba presidiendo la comunidad de Estados Latinoamericanos, Chile la presidió hasta hace muy poco y Costa Rica le toca tomar la batota de la presidencia del año 2014, bueno, ratificando este camino suramericano, centroamericano, caribeño, nuestro americano de construcción de nuestra comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Queremos saludar a los ministros, ministras que se encuentran aquí presentes, a los distintos organismos internacionales, a los ministros del gobierno bolivariano, querido compañero canciller Elías Agua, vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, ministras, ministros, bueno, ha sido una jornada extraordinaria y podemos decir que ha valido la pena y vale la pena todo el esfuerzo que se está haciendo. Bueno, bueno, no saludé a nuestros invitados e invitadas especiales, los niños y niñas que están aquí presentes, ya de vacaciones están, entonces están desde temprano. Yo saludé a Andrea ahorita, Andrea, la saludé, le di un beso. Bueno, y por allá hay otra niña, ¿cómo se llama? Michelle, la saludo desde aquí, Michelle. Con sus cantos, sus dibujos, sus sueños, su ternura, todo lo bueno está en los niños y está en las niñas, todo lo puro lo tienen los niños y las niñas. Nuestra motivación, aquí está una delegación especial de Haití. Un abrazo a nuestros hermanos haitianos, hijos de Tuzón Libertú, de Alejandro Petión. Hace poco estuvimos con ustedes en Haití y caminamos por las calles, allá con el presidente de Haití. Bueno, y recordamos aquel día de marzo que aterrizamos de sorpresa, aterrizamos de sorpresa y se había regado el rumor de que posiblemente viniera el presidente Chávez a una visita, pero era un rumor. Por razones de seguridad, no se había informado oficialmente. Y cuando se confirmó el rumor, una vez que tocó tierra haitiana, tierra libertaria gloriosa de Haití, el avión presidencial salieron por miles. Ahí se conservaron las imágenes. Nosotros nos sorprendimos, yo era canciller de la República y nos sorprendimos ver miles de hombres y mujeres, corrimos o corrieron ellos. Nosotros acompañamos una parte y el comandante Chávez después corrió como dos kilómetros. Pero la gente nos acompañó como doce kilómetros del aeropuerto al Palacio Presidencial. Miles cantando los cantos del pueblo haitiano, sus consignas y aquella fuerza. Por eso siempre en nuestro corazón está Haití, en el centro de nuestro corazón caribeño, está Haití. Bueno, queridos compatriotas, va agarrando fuerza, va agarrando forma, va agarrando cuerpo la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Esta comunidad fue un resultado de esfuerzos de mucho tiempo, pudiéramos decir de dos siglos, porque el primero que ideó una organización que nos agrupara a todos fue Simón Bolívar. Simón Bolívar no había terminado aún la batalla de Carabó y ya estaba mandando con pertrechos y hombres y el gran mariscal de Ayacucho, el general Sucre al frente, hacia el sur, a apoyar a las tropas de San Martín, a proyar a las tropas de O'Higgins para consolidar la independencia suramericana. Única garantía de consolidar la independencia de todos, ya Venezuela y la Nueva Granada, reunidos en el proyecto de Colombia, una unión de repúblicas, Colombia, la original, la fundada por el libertador en Angostura, ya nosotros teníamos nuestro territorio liberado de tropas coloniales españolas. ¿Pudo haber Bolívar pensado de manera mezquina, individualista e egoísta? Es suficiente el esfuerzo hecho. De diez años de guerra, de 1811 a 1821, ¿pudo haber concluido, como decía parte, o un sector de quienes después destruyeron el proyecto unionista? Decían que no era necesario utilizar nuestras tropas y nuestros recursos monetarios para financiar esa gran obra de refuerzo de la independencia nuestra americana en el sur de América. Pero Bolívar no lo pensó dos veces y se fue con toda su fuerza y los fusiles que le dio Petión fueron a armar las tropas que llegaron a Guayaquil, que llegaron a Quito, que llegaron a Lima, que llegaron a Junín, que llegaron a Yacucho. En una sola causa, en un solo proyecto y no había terminado todavía su obra final cuando a horas de la batalla de Ayacucho, el 7 de diciembre de 1824, el libertador Simón Bolívar, 7 de diciembre, a dos días de la batalla de Ayacucho, le escribe a los gobiernos ya independientes de la antes América Española que eran gobiernos que ocupaban parte continental fundamental desde arriba, desde el Gran México, antes de que a México le saquearan y le robaran más de la mitad de su territorio. Texas, California, eran México. Le escribe desde México hasta la Patagonia a los gobiernos independientes y les propone convocar en el Istmo de Panamá un congreso aficiónico, un congreso de todos para ir configurando una amplia alianza, una gran alianza nuestra americana y poder enfrentar como un solo bloque en la diversidad de culturas pero en la unión de la América antes española ya liberada, poder consolidar un poderoso bloque de fuerzas lo que él definió una nación de república. Decía nuestro libertador 7 de diciembre y cuando digo nuestro libertador digo Bolívar, digo San Martín, digo Artigas, digo José Martí, digo Morazán, digo América entera porque este proyecto fue el proyecto de todos los libertadores, digo Higgins, el grande, le tocó a Bolívar llevar la voz, estar adelante en la vanguardia, conducir los ejércitos victoriosos de buena parte de esta América, dice Bolívar en la convocatoria para el congreso de Panamá 7 de diciembre, dos días antes de la batalla de Ayacucho, batalla decisiva, no sólo para echar al más poderoso cuerpo de ejército que tenía el imperio español de la América, echarlo, derrotado, sacarlo de la América, hasta el último soldado español, juró Bolívar sacar de la América y lo cumplió, no sólo sirvió para consolidar la independencia suramericana, sino para empujar aires fuertes de patria y de independencia en toda Centroamérica y consolidar la independencia de México, consolidar con la derrota del cuerpo central del ejército imperial que protegía las riquezas centrales en el virreinato del Perú, consolidar la independencia de toda América. Dos días antes, Bolívar le escribe a los mandatarios de las nacientes repúblicas convocándolos a Panamá para 1826, dos años después. No había Internet, no había Twitter, no había aviones. El Internet, el Twitter y el avión era el corazón con que salían disparados los soldados con las cartas a repartirlas por toda América, retando y venciendo a los restos del Imperio Español. Ese era el Twitter y el Facebook de la época. Ahora, si uno quiere sacar una convocatoria, la publica, en cuatro segundos está en el correo electrónico, aunque Snowden dice que, ¿ustedes saben quién es Snowden? Snowden dice que espían a todo el mundo, espían más a los amigos que a los enemigos, porque los enemigos, ya saben, creen ellos enemigos, nosotros no somos enemigos de nadie, nosotros somos amigos de la paz, de la independencia. Y que nos respeten, ¿verdad? Somos amigos de la paz, de la independencia, de la república, de la unión. Dice Bolívar, en esta histórica magistral carta, 7 de diciembre, dice, después de 15 años de sacrificios consagrados a la libertad de América por obtener por obtener el sistema de garantías, por obtener el sistema de garantías, conceptos muy profundos de gran vigencia histórica, presente, pero sobre todo para el futuro. Después de 15 años de sacrificios consagrados a la libertad de América por obtener el sistema de garantías que en paz y guerra sea el escudo de nuestro nuevo destino. ¡Qué cosa tan bonita! El sistema de garantías que en paz o en guerra sea el escudo de nuestro nuevo destino. Este es el nuevo destino. Ha llegado un nuevo destino. El nuevo destino de América es la unión, es la diversidad, la democracia, la hermandad, sea el escudo de nuestro nuevo destino. Es tiempo ya, dice el libertador, de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, o sea, nosotros, nuestra americana, antes colonias españolas, él aclara a quien está convocando, a las repúblicas americanas antes colonias españolas, coma. ¿O se ríen ustedes? Es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, que eternice para la eternidad, si es posible, la duración de estos gobiernos. y para eso convoca el Congreso de Panamá, para conformar las bases de la eternidad nuestra americana. No fue posible, el Congreso de Panamá se convocó, se reunió en el centro donde podían llegar todos, y allí llegaron todos, pero la intriga temprana contra nuestro libertador, contra los libertadores, y contra la unión pudo más que la fortaleza de este proyecto hermoso, de hacer de todas las partes una sola, una unión de repúblicas, una nación de repúblicas, pudo más la intriga. Y el Congreso de Panamá fue un fracaso. En todo el siglo XIX se convocó en varias oportunidades, nos convocamos otra vez en varias oportunidades, y una tras otra se agotaron o en la lenta diplomacia de las oligarquías que agotan todo en los protocolos largas y avengizadas declaraciones que no dicen nada, hasta que llegó el dominio imperial finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y nuestra América, más nunca en el siglo XX, se planteó reunirse en una sola fuerza, en un solo bloque, en una sola organización. Esa fue la verdad. Es llegado el siglo XXI que las condiciones fueron juntándose, las condiciones políticas en primer lugar, las condiciones políticas de los pueblos en primer lugar. Porque si los pueblos no compartieran estos proyectos, sería imposible que sus presidentes, presidentas, primeros ministros, los asumieran, los representaran, se atrevieran a hacerlo. así que la nueva época que llegó a la América es la época de una nueva conciencia unionista nuestra americana, una nueva conciencia de la necesidad de una nueva independencia en un contexto de diversidad política que tenemos nosotros en primer lugar que saludar, la diversidad política del continente. tenemos que saludar la inteligencia, la capacidad política, la valentía para que diversas visiones desde los gobiernos del continente se pusieran de acuerdo en un proceso de acercamiento para que el 2 y 3 de julio del año 2011 bajo la presidencia de nuestro querido presidente Eterno Hugo Chávez naciera en Caracas, fuera parida en Caracas de la mano de la diversidad política y cultural de toda América Latina y el Caribe esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Hija de la diversidad, hija del deseo de unión, tenemos que entenderlo, es muy importante para la cultura política de nuestros pueblos, es muy importante para la cultura política de nuestras fuerzas sociales de diversos signos, es muy importante para los valores y la cultura política de los movimientos, partidos y fuerzas políticas de todo el continente, aprender de nuestra historia del siglo XIX, cuando se impuso la intriga, la traición y la división del siglo XIX, en vez donde hubieran nacido la unión de XIX, veinte noas repúblicas, sólidamente unidas, nació la división y la dominación de todos, divididos, entramos en la miseria, en la dependencia y en la dominación de imperios europeos, del imperio estadounidense, el siglo XIX, el siglo XIX fue el siglo de la división y la dominación, el siglo XX fue el siglo del saqueo de nuestros países, el siglo XXI, ha nacido temprano y ya despunta como el siglo de la unión, de la no independencia, de la prosperidad colectiva, de la vida colectiva, del respeto mutuo. Y ayer lo conversábamos con el presidente Sando, una buena reunión, franca, clara, fresca, muy franca, muy directa, fui la de escribía al canciller Elías Agua, en unas palabras, y unas declaraciones que dio, muy bueno, a mí me parece muy bien, Colombia y Venezuela, decíamos al presidente Sando, somos hermanos, hermanos siameses, hemos estado y estaremos juntos siempre, geográfica, poblacionalmente, afectivamente, ¿verdad? Colombia y Venezuela. Nacimos de la misma espada, Colombia, yo le voy a confesar algo, yo vine a saber esto, verdaderamente, verdaderamente, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos, yo vine a saber esto, así, 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 lo que estoy diciendo, y a estudiar la oportunidad, fue con un maestro, que me enseñó esto, Hugo Chávez, el gran maestro de la historia, el gran reivindicador de Bolívar, y del proyecto de nuestros libertadores, para el siglo XXI, y los siglos por venir. Quiero saludar, de manera cariñosa, afectuosa, Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social, hermana, de nuestro presidente eterno, también, el gigante, de la América, Néstor Kirchner. Porque me acordé del gigante Chávez, y la vi a ella al frente, y me acordé del gigante, Néstor Kirchner, que está con nosotros, en toda esta batalla. Ayer estuvo con nosotros, en el Amazonas, ahí, nos sentamos al lado nuestro, y estuvo Hugo Chávez también allí, protegiéndonos, bendiciendo. Y de verdad, Colombia es el proyecto, pensado, por, Francisco de Miranda, en primer lugar. Colombella, Colombia. Ellos pensaban, construir de la América, antes española, un solo proyecto, de patria grande. Y le ponían el concepto de Colombia. O sea, que Colombia era el concepto de la unión de todos. Y Bolívar tomó el concepto de Colombia. Y tomó el amarillo, y azul, y el rojo. Los tres colores primarios, fundamentales del tricolor nacional. Que eran el estandarte de guerra, de la República en armas. Porque esta República se fundó, primero, por un ejército libertador. Nuestro ejército libertador. Fue primero República en armas, y luego fue República en Pueblo. Armas y Pueblo, República, fundamentales. Ahora, Colombia, como proyecto original, fue una marca que quedó para la historia. Y yo le decía eso al presidente, Juan Manuel Santos. Le decía, bueno, siempre hemos sido diversos. que viva la diversidad. Ese es un concepto que está muy actualizado últimamente en la modernidad, que estamos postmodernidad, diría Reinaldo Urrisa, la postmodernidad que está viva y activa, ¿verdad? la diversidad cultural. La celebramos y la aplaudimos, ¿verdad? La diversidad de los pueblos afroamericanos, de los pueblos aborígenes, nuestros pueblos indios, de los pueblos eurodescendientes, de los pueblos mestizos como yo, que tengo aquí India, negro y blanco. Aquí está, abuela india, abuelo negro y abuelo blanco. Europeo, alguno. Así, mestizo. La diversidad cultural, también, ahora el debate sobre el tema de la diversidad sexual, recorre el mundo entero y forma parte ya de la cultura civilizatoria, de la humanidad que está en desarrollo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, nosotros, por mucho tiempo, vivimos regímenes opresivos, represivos. Y nosotros, los que defendíamos las ideas de la izquierda, o populares, o progresistas, por mucho tiempo nos persiguieron, el siglo XX completo, por lo menos, ¿verdad? El siglo XX, así como en el siglo XIX, persiguieron a todo el que se llamaba bolivariano, aquí en Venezuela, y los exterminaron, así como en el siglo XV y XVI exterminaron a los pueblos indígenas, pretendieron exterminarnos a nosotros, los que levantábamos banderas progresistas, populares de izquierda, que bueno, que con la llegada de la revolución bolivariana, el comandante Chávez, las ideas reprimidas todo el siglo XX, comenzaron a abrirse campo, y todas las corrientes populares, nacionalistas, progresistas de izquierda revolucionaria, tomaron posiciones de mando en gobiernos fundamentales del continente, eso es muy bueno, para la democratización política de la América Latina y del Caribe, extraordinario, ahora, ese empuje nos llevó a acumular un conjunto de fuerzas que hicieron posible la creación de esta unión en la diversidad, y toda esta reflexión yo la hago, porque es necesario que la hagamos para sumar a nuestra conciencia política, la democracia no existe si no hay conciencia política, la democracia no existe en el aire, si no hay pueblos con conciencia política, con cultura política, es posible que exista la democracia, es posible que exista un país desarrollado sin democracia, sin democracia verdadera pues, entonces, estas reflexiones tenemos que hacerlas permanentemente queridos compatriotas, sobre todo la juventud, hay que irse formando los conceptos más profundos de la democracia, y yo, estábamos, el compañero canciller Elías Agua, y conversamos estos temas, y lo hemos conversado con todos los presidentes y presidentas, y le decía, que bueno la diversidad, ahora, para que la unión se mantenga, para que la cooperación se mantenga, para que podamos marchar juntos, tenemos que respetarnos, nuestros criterios, tenemos que conversarlos, y eso es uno de los grandes aportes de esta reunión que ha habido, esta es una reunión profundamente democrática, donde todos los gobiernos del continente, los 33 gobiernos, han propuesto sus ideas, para combatir el hambre, para vencer la pobreza, para avanzar sobre los problemas históricos, de la miseria en nuestro continente, en base al respeto más absoluto, cada quien tiene, ópticas, que aportan en la diversidad, para avanzar conjuntamente, pero en base al respeto, verdad, verdad, nadie, puede, inmiscuirse en los asuntos de nadie, nadie, debe inmiscuirse en los asuntos de nadie, nadie, debe pretender, regir los destinos de nadie, es un gran valor, valor de la democracia latinoamericana y caribeña, y un gran legado, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el respeto a la soberanía, a la autodeterminación de cada país, y la unión en la diversidad, la unión en la diversidad, y eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, profundamente hay que cuidarlo, entre nosotros tenemos que cuidarlo, porque tenemos que construir, una poderosa comunidad, yo inclusive pienso, tomando reflexiones, del comandante Chávez, ustedes saben que el nombre de comunidad, de estados latinoamericanos y caribeños, se adoptó, en una reunión en Cancún, una reunión en Cancún, febrero del año 2010, y allí se discutió, tres conceptos, para tres nombres, organización, de estados latinoamericanos y caribeños, o ELA, la mayoría dijo, no, eso huele como a OEA, y es pavoso, mejor no, un rechazo generalizado, casi unánime, ¿dónde es eso? yo también te quiero mucho, a ti, ¿qué edad tienes tú? ocho años, a mi nieta Paula, va a cumplir ocho años en diciembre, y mi nieta, Emili también, yo también te quiero, mucho, oíste, mucho, mucha fuerza, para adelante, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y que Dios bendiga a todas nuestras niñas, y a todos nuestros niños, bueno, el segundo nombre, yo les pido perdón por la ronquera, pero hoy fue un día fuerte, en el gobierno de calle Noriente, entonces llegamos con lluvia, mucho calor, después lo meten a uno a recorrer un sitio con mucho aire acondicionado, después calor, un tecito cae bien, ¿verdad? mire, el segundo nombre, que se propuso fue, unión, de estados latinoamericanos y caribeños, el concepto era correcto y es correcto, unión, avanzar hacia la unión, es distinto, la integración, obtener una comunidad, a sentirnos unidos, unidos, fíjense como se llama allá arriba, Estados Unidos, ah, pero fíjense como se llama, y tienen 200 años allí, y son imperios, nosotros no queremos ser un imperio, nosotros queremos ser, un territorio de paz, de libertad, de igualdad, de respeto, de amor, una nueva civilización, debe surgir de todos estos esfuerzos hermosos, del mestizaje latinoamericano y caribeño, y el otro nombre, que se propuso, fue comunidad, de estados latinoamericanos, que al final, se adoptó, por consenso, por unanimidad diría yo, más que por consenso, nosotros tenemos que avanzar, de una comunidad, fortalecida, hacia una unión, establecida, establecida verdaderamente, y estos esfuerzos, queridos ministros, ministras, de verdad los felicitamos, jefes de delegación, de los 33 gobiernos, de la CELAT, los felicitamos, sinceramente, a todos ustedes, felicitamos a Cuba, presidenta, de nuestra comunidad, de estados latinoamericanos, a la troika, ampliada, van, constituyendo el camino, hacia la verdadera unión, van, van construyendo el camino, cuando América Latina y el Caribe, más allá de los seminarios académicos, buenos, no estoy, hablando mal de los seminarios académicos, no, necesarios, todo lo que ha hecho el CELA, y la CEPAL, extraordinario, porque ha formado, parte del patrimonio, de los que hoy se está creando, pero yo le decía a la ministra cubana, querida compañera, que está, aquí presidiendo este evento, yo le decía, que, que bueno, y que extraordinario, ese concepto que ustedes han asumido, la construcción, de una agenda estratégica, contra la pobreza y el hambre de América Latina, cuando nuestra América Latina, había tenido una agenda estratégica, una agenda común, nunca antes, de aquí se están desprendiendo, elementos vitales, de lo que debe ser una política común, compartida, donde haya aprendizaje común, para la educación de nuestro pueblo, para la salud, para la alimentación, para la cultura, para las artes, para los elementos fundamentales, que constituyan, una América Latina, que vaya superando, dice el ministro Héctor Rodríguez, nuestra meta, 2024, cero pobreza, cero miseria, y cero hambre, ojalá pudiéramos lograrlo antes, en América Latina, ojalá pudiéramos lograrlo antes. las propuestas que se han hecho, van configurando, una política común, ahí está la propuesta, lo han explicado los ministros, un plan, para profundizar la educación, de nuestro pueblo, y algo muy importante, bueno, ¿cuántas veces el presidente Chávez, en todos los foros internacionales, aquí en el continente, propuso, la necesidad, de que América Latina, tuviera un plan conjunto, y el Caribe, para, ir a la alfabetización, y a la pos alfabetización, de nuestro pueblo, aquí se ha propuesto ya, y nosotros aspiramos, y lo digo como jefe de gobierno, y jefe de estado, cuando se dé la cumbre, de La Habana, en el año 2014, la máxima aspiración, que nosotros tendríamos, es que los presidentes, tengamos con tiempo, una agenda, un plan de acción, y ese día, allí en La Habana, podamos aprobar, con recursos, con cronograma, de ejecución, un plan verdadero, de alfabetización, y pos alfabetización, de los millones, de hombres y mujeres, que en nuestra América, no leen, no saben leer, ni escribir todavía, así que, se ha aprobado, un conjunto de iniciativas, y, ya comienza entonces, América Latina, y el Caribe, por primera vez, a tener una agenda estratégica, tener una agenda estratégica, tener equipos conjuntos, tener políticas conjuntas, en el campo de lo social, para no hablar de otros campos, que también lo estamos construyendo, en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico, en lo industrial, en lo energético, tener políticas conjuntas, es la base, para en el futuro, aspirar, mucho más, aspirar a tener, una coordinación, de gobiernos, en nuestro continente, aspirar a evolucionar, de una comunidad, de hermandad, y de construcción concreta, hacia una unión profunda, verdadera, de nuestro continente, son dos estadios superiores, que lo lograremos, no tengo ninguna duda, queridos hermanos, de los gobiernos, del continente, no tengo ninguna duda, y desde la Venezuela, Bolivariana, yo les ratifico, este hombre que está aquí, que es un hombre humilde, del pueblo, que por razones de la historia, hoy es presidente, de la república, estoy comprometido, plenamente, en trabajar, y empujar, en estos seis años, de gobierno, el fortalecimiento, de la CELAP, y es mucho decir, pueblo venezolano, que nos escucha, queridos compatriotas, a través de Telesur, yo quiero mandar, apenas, a dos horas, de ser el 24 de julio, día de cumpleaños, cumple 230 años, nuestro libertador, Simón Bolívar, haz un aplauso, para los 230 años, del cumpleañero mayor, Simón Bolívar, pero mañana, cumple, ocho años, de fundar, Telesur, un saludo, a los periodistas de Telesur, defensores, de la verdad, del continente, y del mundo, entonces, los que nos escuchan, deben saber, que es muy importante, el compromiso, en la construcción, de la unión nuestra, fíjense ustedes, que está pasando, en el mundo, se han configurado, grandes bloques, de fuerza, en el Pacífico, en Asia, grandes bloques, en la Unión Europea, y América Latina, que, va a enfrentar, su siglo XXI, separada, en discordia, enfrentado, dividido, o nosotros, vamos a saber, ratificar este camino, hay quienes, tienen proyectos, y ustedes lo saben, por destruir, los logros, de la Unión Latinoamericana, por convertirse, en caballos, de Troya, para destruir, desde adentro, la Unión, no, Venezuela, ratifica, el camino, bolivariano, y chavista, de fortalecer, la CELAP, hoy, y en los años, que está por venir, y nuestro pueblo, es la mayor garantía, de ese camino, vamos a darle duro, a la unión nuestra, vamos a darle duro, a la superación, de la pobreza, con fuerza, y a todo, lo que hay que darle duro, así es, así que compatriota, esto que nosotros, estamos siendo testigos, son horas de historia, hay que estar pendiente, que la historia, no le pase, a uno por el frente, y uno no se dé cuenta, es triste verdad, estamos viviendo, horas de historia, y ustedes, los pueblos, y nosotros, los gobiernos, somos, en esta hora, los protagonistas, de la articulación, del nuevo eje de fuerzas, nuestro americano, quiere decir, que la hora, de las ideas gloriosas, y del proyecto glorioso, del libertador, Simón Bolívar, ha tocado la puerta, de la historia, presente y futura, de nuestro continente, quiere decir, que todo el esfuerzo, que hizo nuestro comandante, llave, sin lugar a duda, sin lugar a duda, recuerdo, la cumbre de, Santiago de Chile, en enero, enero verdad, de este año, estaba nuestro comandante, luchando por su vida, en La Habana, muy pendiente, allí, recibimos, el cariño, el abrazo, y el reconocimiento, de todas las delegaciones, empezando por la presidencia, pro témpore, del presidente Piñera, que es estos tan hermosos, de reconocimiento, de hermandad, impresionante, para, un hombre, como nuestro gigante, venezolano, nuestro gigante, Hugo Chávez, que lo que hizo, fue entregar su vida, lo único que él tenía, era su vida, y se le entregó, a esta causa hermosa, de reivindicar, el proyecto de Bolívar, de hacerlo realidad, de empujar, el futuro latinoamericano, y hacerlo presente, y dejarnos, un camino hecho, un esfuerzo colectivo, sin lugar a dudas, un esfuerzo colectivo, de entendimiento, muchas conversaciones, mucho contacto, muchas comunicaciones, debates a veces, álgidos, duros, pero necesarios, para abrirle camino, a esta maravilla, a este milagro, nuestro americano, del siglo XXI, la CELAT, es un milagro, y debemos, conservarla, defenderla, cuidarla, desarrollarla, por eso este plan, que han aprobado, ustedes queridos ministros, y se va a convertir, en agenda estratégica, y se va a convertir, en agenda de decisión, de los jefes, y jefas de Estado, para la cumbre histórica, de La Habana, el próximo año, 2014, es un plan, que le damos la bienvenida, cuenten, gobiernos hermanos, del continente, humildemente, con Venezuela, con toda nuestra experiencia, acumulada, en las misiones, y grandes misiones, para poder compartirla, con humildad, con desprendimiento, con solidaridad, y para poder aprender también, para poder aprender compañeros, con humildad, que se hace en un país, que se hace en otro, ¿verdad? cómo se avanza, en la educación, de los niños, no sólo, en la matrícula, que es muy importante, en la matrícula, libre acceso a la educación, libre acceso a la educación, a la educación inicial, a la educación primaria, a la llamada, de educación secundaria, aquí la llamamos, de bachillerato, a la llamada, educación universitaria, en algunos lugares, la llaman superior, libre acceso al conocimiento, a la educación, a la formación, con calidad, con calidad, cuánto podemos, y debemos aprender, para elevar la calidad, compañeros, tanto que le hemos insistido, allá creo que está, Pedro Calzadilla, ¿no? Ministro, de educación universitaria, la ministra, Marian Hanson, también, para que elevemos, cada vez más, la calidad, de lo que nuestros niños, jóvenes reciben, utilizando todos los medios, tecnológicos ahora, que antes no existían, para estimular, el pensamiento crítico, estimular, la capacidad de creación, estimular, la capacidad de reflexión, de pensar, de planificar, y de hacer, aprender a pensar, y aprender a hacer, con las manos, como decía el maestro Prieto, el niño que aprende, a hacer, con la plastilina, con sus manos, que aprende a dibujar, a cortar, y aprende a utilizar, sus manos correctamente, va organizando, su pensamiento, y va a ser en el futuro, un hombre, o una mujer, útil y productivo, inteligente, creador, y creador, tenemos que atender, el tema de la calidad educativa, como nunca antes, hemos logrado, grandes metas, en nuestra patria, de la matrícula, universitaria, por lo menos, bueno, un récord, haber ascendido, apenas en una década, de 700 mil, estudiantes universitarios, a 2 millones y medio, de estudiantes universitarios, en una población, de apenas 27, millones de habitantes, ahora tenemos que organizar, verdad, y alinear correctamente, las carreras, o las profesiones, en que estamos formando, a nuestros profesionales universitarios, con el plan de desarrollo económico, tecnológico, humanístico, por ejemplo, ¿cuántos médicos necesitamos? Ah, compañera, Isabel Iturria, por lo menos 60 mil, para lo que resta de década, ¿verdad? Por lo menos 60 mil, bueno, tenemos que graduar 60 mil, jóvenes médicos venezolanos, en los próximos 6 años, tenemos que hacer, echar el resto, ya se han graduado, 14 mil, y están estudiando, 20 mil más, 20 mil más 14, 34, nos faltarían 26 mil muchachos que tienen que arrancar ya la carrera de medicina, y luego la formación de los especialistas, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que formar científicos, médicos, médicos científicos? Ah, porque tenemos que consolidar el sistema de salud pública nacional, ¿verdad? Tenemos que tener los médicos suficientes para que los hospitales funcionen, y funcionen cada vez mejor, y tenemos que tener los especialistas, para cuando un niño de este llega a un hospital, o a cualquier centro de salud pública, tenga su pediatra, y tenga sus especialistas en todas las ramas de la pediatría, ¿verdad? Tenemos que hacer ese esfuerzo, entonces tenemos que alinear, tenemos que formar, los maestros del futuro, y las maestras, allá del presente, tienen que tener formación universitaria, en la medida de lo imposible, digamos nosotros. Los maestros de nuestros niños en las escuelas iniciales, en las escuelas, de la primaria, en los liceos, y los que están ahorita, María, deberían ingresar por diversas metodologías, deberían ingresar al sistema universitario, para formarse al máximo nivel, eso es lo que yo llamo, alinear la educación universitaria nuestra, que ya creció en cantidad, ahora tiene que reorientar, reorientar, y su calidad, ¿Cuántos agrónomos necesitamos? ¿Cuántos veterinarios necesitamos? Para producir los alimentos, en el campo venezolano, tenemos 30 millones de hectáreas cultivables, que no están produciendo alimentos, eso es un crimen, aquellos países que producen bastante alimentos, como Argentina, o Brasil, saben que eso es un crimen, y como decía alguien aquí en una radio, el crimen no paga, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos ingenieros necesitamos? Ingenieros civiles, arquitectos, para la gran misión vivienda Venezuela, ¿verdad? Deberíamos formar a todos estos maestros de obra, que dirigen miles de edificios, que se están construyendo, a las brigadas constructoras de las comodas, formarlos, formarlos como ingenieros civiles, como arquitectos, porque ellos saben lo que es construir, verdaderamente. Y así pudiéramos hablar de cada rama del conocimiento, que necesitamos profundizar, especializar, para lograr el desarrollo integral, ¿ah? Lograrlo, camarada, todas las ramas de la ingeniería, todas hay que desarrollarlas. Venezuela, queridos compatriotas de América Latina, hermanos y hermanas, Venezuela se ha planteado en el plan de la patria. Ustedes saben, este documento, llamado el plan de la patria, fue escrito de puña y letra, por el comandante Chávez, entre los meses de mayo, y principios de junio del año 2012. Él lo entregó, no lo sabía él, él lo entregó, como su programa de gobierno, hecho por él, nadie se lo hizo, señor, nadie, no vino por allí, un patiquín, a escribirle el plan de gobierno, él mismo, caballero, él mismo, de puño y letra, porque tenía años estudiando todos estos temas, él mismo había escrito todos sus programas de gobierno, pero este especialmente se dedicó, tiene su lenguaje, tiene su fuerza espiritual y poética, aquí está, quien lo lea sentirá el impulso de su pasión, una idea con pasión, una pasión hecha idea, que era la idea y la pasión de la patria, y aquí nos lo dejó. Aquí nosotros nos proponemos, queridos hermanos de América Latina y del Caribe, nos proponemos un objetivo, que es construir a Venezuela, como un país potencia, en el marco de la potencia de América Latina y el Caribe, que se está construyendo. O sea, queridos compatriotas, que esta idea de construir un país potencia, en lo económico, en lo tecnológico, en lo alimentario, en lo energético, en lo cultural, en lo político, una democracia potencia, un pueblo potencia, solo se puede realizar, si América Latina y el Caribe, se constituye una gran región potencia. El comandante la condicionó a eso. Bueno, el comandante era un bolivariano, él sabía que era imposible, que ninguno de nuestros países, por más grande o pequeña que sea, podrá alcanzar el estadio superior del desarrollo, económico, humano y político, en este mundo que vivimos, sin desarrollarse, profundamente ligado y unido a América Latina y el Caribe. Ninguno de nosotros, podrá alcanzar el desarrollo, solo, despegado del continente, nadie. Nadie. Es que dos siglos, son suficientes para demostrar esta tesis, no es una tesis golondrina, ni es una tesis, tomada de los cabellos, es que está demostrado en la historia, nos separamos el siglo XIX, nos separamos el siglo XX, y lo que hicieron fue dominarnos, saquearnos, dividirnos, y sumarnos a todos, en una inmensa miseria, en una inmensa pobreza. Éramos hermanos, vivíamos juntos, y estábamos de espalda, y no nos conocíamos, ninguno sabía, más bien desconfiábamos unos de otros. Así que el comandante Chávez nos dejó una tarea, extraordinaria, y una orientación, que este pueblo ha aprobado dos veces seguidas, el 7 de octubre del 2012, lo aprobó, se lo aprobó a él, aquí nos lo dejó, mire, testamento, político y humano, y filosófico de Hugo Chávez, quien quiera saber, cómo pensaba, que debía ser el futuro de nuestra patria, el comandante Chávez, búsquelo aquí, aquí están las claves de la historia, de lo que debemos hacer hoy, y mañana. Aquí está, Venezuela, país potencia, en el marco, de la gran potencia de América Latina, y el Caribe, lo dejó condicionado, por eso nosotros estamos, de raíz, por Bolívar, de presente, por Chávez, y de futuro, por nuestro pueblo, unido así, a este ideal, de hermandad, de integración, de configuración, de un poderoso bloque, y lo decimos así, un poderoso bloque de paz, un poderoso bloque económico, un poderoso bloque político, un poderoso bloque, social y cultural, y porque no un poderoso bloque, militar de paz, debe surgir de estas tierras latinoamericanas, y caribeños, esta es la tierra del futuro, aquí es que puede nacer la civilización humana, creada para la paz, si aquí es donde nosotros podemos dar ejemplo, verdad, que bonito, cuando fuimos logrando, paso a paso, que, nosotros que estábamos separados, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, nos veíamos, de manera extraña, que bonito, cuando fuimos acercando, las tres fachadas, Sudamérica, Centroamérica, y el Caribe, y nos sentamos, como hermanos, cuanta contribución han dado, están dando, y seguirán dando, con su espíritu libertario, y rebelde también, con su alegría, con su musicalidad permanente, los hermanos del Caribe Insular, que se han incorporado, a fortalecer toda esta unión, cuánto esfuerzo, ha aportado UNASUR, MERCOSUR, LACAM, y todos los países de Sudamérica, cuánto esfuerzo México, este gran, hermano mayor, México, cuánto esfuerzo Centroamérica, así que, este es el rumbo nuestro, si alguien quiere preguntarse, desde su corazón, cuál es el camino, busquen Bolívar, si alguien quiere preguntarse, y obtener la respuesta correcta, cuál es el camino, para nuestra patria venezolana, y para la patria grande, busquen Chávez, busquen su corazón, y encontrará el camino, este es el camino, el camino de la unión, de la nueva independencia, y de la libertad verdadera, de América Latina, y el Caribe, muchas gracias, delegaciones de los 33 países, de América Latina, del Caribe, nuestro abrazo, emocionado, y amoroso, del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, hasta la victoria siempre, bien, con estas palabras, del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, culmina pues, esta primera reunión ministerial, de la CELAC, acá en la ciudad capital, Caracas, epicentro, de la integración, de los pueblos, de Latinoamérica, él resaltó, que vale la pena, el esfuerzo, de continuar, con este gran legado, que junto a otras iniciativas, impulsadas por el líder bolivariano, Hugo Chávez, como Petro Caribe, La Alba, Unasur, y el reformateo de Mercosur, ahora con nuestro país, asumiendo la presidencia pro-témpore, consolidan la independencia, y la autodeterminación, de los pueblos, proyecto, de todos los libertadores, de los pueblos latinoamericanos, esta primera reunión ministerial, sin duda, de la CELAC, marca el inicio, de una nueva campaña admirable, así lo señalaba, el ministro para el área social, Héctor Rodríguez, de la nueva América Latina, que nace en Venezuela, y que se extiende, por todo el continente, latinoamericano, esta vez, no contra ningún imperio, esta vez es contra el hambre, y la pobreza, con broche de oro, pues, cierra Venezuela, esta gran reunión, de integración, primeramente, disfrutaron, del concierto, de la orquesta sinfónica, Juventud, Francisco de Miranda, posterior, el pueblo venezolano, y el pueblo latinoamericano, conoció las propuestas, que nacieron, de las reuniones, que se desarrollaron, acá en la ciudad capital, este lunes, y martes, paralelamente, también, los movimientos sociales, de los países, de los 33 países participantes, también, vieron a conocer, sus propuestas, acá en este espacio, en este espacio, construido, por la revolución bolivariana, para el desarrollo, de nuestros jóvenes, a través, de la música, y del sistema nacional, de orquesta, Puntos como, la erradicación, del hambre, la educación, gratuita, también, fueron, parte de la agenda, de las propuestas, de este, gran, resultado, de esta reunión, ministerial, también, el día de ayer, las delegaciones, de los países participantes, realizaron, diferentes recorridos, en esta oportunidad, por la populosa parroquia, del 23 de enero, al oeste de la capital, venezolana, allí, intercambiaron, experiencias, con mujeres y hombres, que se benefician, de los centros, diagnóstico integral, conocidos como, los CDI, que forman parte, también, de la gran misión, barra adentro, una de las misiones, banderas, de la revolución bolivariana, de igual forma, también, recorrieron, varios puntos, de la misión, en el mercado, tipo 1, de Cristo Rey, evidenciando, pues, de qué manera, se distribuyen, los alimentos, en nuestro país, gracias, a la misión, alimentación, y la misión, mercal, que ha favorecido, a más de 17 millones, de venezolanos, desde su creación, en el año 2003, finalmente, también, visitaron, la unidad educativa, en nuestra América, en el 23 de enero, donde presenciaron, el funcionamiento, del programa, de las canaimitas, vienen, de esta manera, entonces, nosotros, despedimos, esta transmisión, para el sistema, bolivariano, de comunicación, e información, Venezuela, visible en el mundo, como proyecto, integrador, de Bolívar, y de Hugo Chávez, muy buenas noches.